Hola, buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Heredia y junto con Ignacio Villafañe somos parte del grupo de mentorías de Data Science y Marketing de la diplomatura de datos de FAMAP 2021. El proyecto consiste en estimar la propensión a adquirir un plazo fijo de clientes de una institución bancaria que son contactados por telemarketers, es decir, a través de teléfonos. El mentor de esta mentoría es Leonardo Betulo, de la empresa de Afligo de Córdoba. El proyecto de Dataset se encuentra en distintas fuentes públicas, como el de la Universidad de California Irving y el paper está publicado en 2014. Los autores trabajan con datos desde 2008 a 2013 recopilados por la institución académica portuguesa y lo que nosotros podemos descargar directamente es un Dataset preciclado de 20 variables y con datos a partir del 2012. El Dataset contiene 42.000 observaciones aproximadamente y las 20 variables agrupadas en por lo menos seis grupos. Variables demográficas y crediticias, contacto durante la campaña actual de marketing, contacto durante la campaña previa, variables económicas de entornos y nacionales como son el índice de precios o la confianza de consumidor y el resultado de la campaña, es decir, si compro o no de plazo fijo. Es decir, que estamos en un problema de apuntizaje supervisado y de clasificación binaria. Durante las primeras semanas de la mentoría nos abocamos profundamente a entender primero la variable, su significado y los valores que pueden adoptar y luego aplicamos de forma sistemática una exploración sobre las distribuciones tanto de categóricas como numéricas para cada uno de los grupos antes mencionados. Mientras hacíamos esta comprensión, además fuimos añadiendo una sección con algunas preguntas e hipótesis que intentamos resolver incipientemente con los cálculos como los plazos fijos adquiridos de ganar una inflación, pese a que, bueno, también siempre hay unas adyacentes a los objetivos. ¿Qué encontramos entonces en esta exploración? Bueno, primero una alta correlación en las variables numéricas del grupo de variables económicas de entorno. Es decir que hay una gran correlación entre, por ejemplo, el índice de precios y la tasa de interés del 69% o un caso más extremo que es el employment rate y el número de personas empleadas total en economía. Bien, ¿qué más encontramos? Encontramos algunas distribuciones raras o por lo menos trucadas para decir que sea un dado, como son la edad y en el contacto lo que nos hace preguntarnos cuáles fueron las estrategias para elegir personas o cuándo realizar la campaña o si la edad de las personas o el trabajo que también se ve secado, digamos, hacia, por ejemplo, trastos administrativos de las personas contactadas es un reflejo de la población del banco o en realidad fueron buscadas de ese modo las personas a contactar. También encontramos variables como PIDAIS, que es la cantidad de días desde el último contacto de la persona, en que encontramos una variable induida en esa variable de apariencia numérica y es el código 999, que significa que no ha sido contactada con anterioridad. También encontramos que tenemos el mes de contacto y el día de la semana de contacto, porque no tenemos, por ejemplo, el año de contacto, un periodo de casi dos años. Me parecía interesante que por lo menos lo podíamos conseguir, sí lo podíamos conseguir a través del índice de precios del consumidor ligado a esa observación. ¿Qué más encontramos antes de pasar a la duración? Hay variables, como por ejemplo la duración de las armadas, que no nos sirven en el problema de predicción porque es una variable que usamos a posteriori de realizar el llamado. Entonces, bueno, hay un conflicto de tiempos ahí. Y también encontramos 990 valores faltantes, que no aparecen como NAs, sino que aparecen bajo el título de unknown, como lo vemos acá en educación. Ya pasando a la parte de curación de datos, aplicamos transformaciones a las variables, como son la eliminación de los outliers, la imputación de los valores faltantes, que no hicimos por la moda, la eliminación de las variables como duration, que hicimos anteriormente, el turmeo o la transformación o la encodina a dummies, las variables categóricas, y la transformación de variables, valencia numéricas, como pides, a variables categóricas, en su sitio contactado o no, o en un periodo de cuánto tiempo fue contactado. Un poco lo que hablaba anteriormente, y un gráfico para ejemplificar dónde sacamos outliers. Bueno, la ubicación eliminó completamente, pero por la unidad sí le dan varios outliers a partir de 70 años a la edad, y lo anotamos. Ahora le dejo el valor a Nacho, para que presente la parte de organización automática. Buenas noches, soy Ignacio Zafanyi, lo que voy a presentar es cómo introducimos este dataset al aprendizaje automático. Bueno, la primera insight que vimos fue que el dataset es muy imbalanciado, por lo que aplicamos una técnica SMODE, que es Synthetic Minority Oversumbling Technique, que es para balanceo de la base. Bueno, no estandarizamos las variables, por lo que optamos por el modelo XGBoost, que es Extreme Gravity Descent, y para la métrica, para determinar el performance del modelo, utilizamos el F1 Score. De acuerdo al primer modelo que utilizamos, y sin un tuneo de los parámetros, fue una score de 55,12. Ahí sí. Bueno, para el aprendizaje supervisado, utilizamos un pipeline, para el preprocesamiento, que, bueno, involucra cambiar las variables, el dato unknown, por la moda. Estandarizamos para los modelos lineales, hicimos un encoding de variables categóricas, además transformamos las variables numéricas, dropeamos las columnas necesarias, como las columnas de variables económicas, y aplicamos una transformación a Dami en las variables categóricas. Ahí se puede observar, de acuerdo al gráfico de F2 Importance, que las tres variables más importantes del aprendizaje supervisado, fueron Oriboard 3M, que es la tasa de interés interbancaria, la edad, y la variable campaña, que es la cantidad de veces que fue contacto del usuario. Bueno, de acuerdo a los modelos que utilizamos, fueron siete, que es Logistic Regression, que es un modelo lineal, Decision Tree Classifier, Support Vertoc Classifier, Naive Base, utilizamos la opción de Bernoulli y Naive Base, Random Forest Classifier, XGBoost, y LightGVM. Ahí a la derecha, ahí a la derecha se puede observar una tabla de performance que utilizamos en el Flow, para hacer un seguimiento de los modelos utilizados, se puede observar tanto los tres scores, para el test, el validation, y el cross validation, para cuando hicimos el tuneo de los hiperparámetros. Bueno, de acuerdo a las conclusiones técnicas que obtuvimos, es que, bueno, se puede observar que los modelos que mejor resultados tuvieron, son Decision Tree Classifier con GridSearchCV, y Naive Base con GridSearchCV, ambos con un F1 score de 0,641. No es el resultado que estamos esperando, por lo que se necesitaría hacer una revisión, tanto de la selección de Futures, como del preprocesamiento. También se tendría que analizar, por qué el Futures Euribor 3M, sacó tanta diferencia en Futures Importance, contra los otros Futures. Se tendría también que borrar esta variable, y comparar los modelos, para observar si esta variable disminuye el performance de los modelos o aumenta. En el caso de los modelos con cruces rojas, como XGBoost con GridSearchCV, y Support Vector Classified con GridSearchCV, el proceso se canceló, por el tiempo que tarda en realizar el fiteo de dichos modelos. Además, nuestra computadora utilizada, se queda sin memoria. Como conclusiones generales del práctico, tenemos que resaltar cuatro. Primero, la importancia de la tasa de interés, algo previsible tal vez, a la hora de comprar un activo financiero. En este caso, la tasa de interés sería el rendimiento de suscribir un plazo fijo. Por lejos, no veíamos en Feature Importance, la que más peso tiene a la hora de predecir la compra o no. Luego tenemos, los factores demográficos, liderados por la variable Age, que también se hunda en la importancia de Features. Luego, los contactos previos, son determinantes, y incluimos el gráfico, que vemos a la derecha, donde personas que no habían sido contactadas con anterioridad, solo suscribieron el 9% a un nuevo plazo fijo. Y aumenta significativamente, a medida que las personas recibieron más contactos. Los contactos pueden ser de dos tipos, durante la campaña, como lo habíamos dicho, o antes de la campaña. Tiene sentido si lo pensamos como, si es la primera vez que nos llaman para vendernos un plazo fijo, o la primera vez que nos contacta una institución financiera, bueno, uno tal vez está más reacio a recibir, atender esa llamada, y menos a realizar una actividad de este tipo. Y luego, también vimos que, las personas suscriben casi tres veces más, si se los contacta su teléfono celular, o las personas que fueron contactadas su teléfono celular, suscribieron a tres veces más plazo fijo, que las que fueron contactadas a su teléfono fijo. Eso fue todo lo que vimos durante la mentoría. Les doy muchas gracias por todas las clases y el apoyo. Salud. Salud. Salud.